¡No, perro! ¡Ah, me mató! Matei ante granada, mano. Seguí chingados. Me mató con mi arma favorita. Mano, esta era re nuestra, mano. Es que yo escuché como... Me logré matar al que estaba de última vez. Yo escuché como caía la granadita, pero no sabía que había caído cerca mío. Yo dije, ah, está fallando este wey. Y yo te dije, mano, está arriba. No, yo lo estaba viendo. Yo sabía que estaba arriba, mano. Yo construí un techo. Dije, ahorita, ¿cabajo? Foco en esta, foco en esta. Pucho, mano, había morido uno con pistola, ¿o ves? Oh, mira, un wey... Un wey le dio... Un wey qué? Like a mi stream en Twitter. One-Eyed gamer. Gamer de un ojo. A ver si llevo una chita aquí. ¿Mini, no tenés ahí vos? No, tengo 50. Ah, yo también. Trágatelo, morfátelo. Qué rabia, mano. Qué rabia. Mano, hoy sí conseguimos la máscara, digo yo. A la madre que hay minis. A la madre, yo pensé que te habían matado a la mayor parte. Que me habías matado. No, que te habían matado. A ver si. Qué sad, man. A ver, en los cofres... Acá hay dos cofres, enfrente. A ver, una es... Ah... Ah, ahí, Mario, enfrente. Que venga. Esos no han de tener nada. Salieron corriendo de... De rastacielos, de pleno pueblo. Que solo es uno, va a brincar ahí. Ah, no, son... Ah, lo vi. Es uno. ¿Ya los viste, bro? Ojalá rompa ese árbol, bien idiota. Oh, le peé, le peé. Headshot. ¿Dónde está? Ahí está, construyendo la parte tuya. Está subiendo, está subiendo. Está subiendo. Está arriba, está arriba. Uh, me la eché, me la eché. Headshot. Yo me la puse a la par, vos, y nada, nada, hizo. A veces construyen y... Te pones como que a la par y ni se dan donde estás. Mano, la mala debería usar más este revólver, vos. Me cae mal. O sea, o no... Un revólver lo maté. O sea, fueron dos, pero... Ah, aquí tengo la... ¿A vos te vas a usar la Eagle, o no? Eh, pues, no sé. ¿Vos escucho otro, vos? Ah, eso es vos. Sí. No, voy a usar el revólver. Es que cuando son enemigos, se escucha como que más fuerte la pizada, o no sé. Yo me di cuenta de eso cuando estábamos jugando 50-50, es que había un chingo de mi equipo, pero yo me di cuenta que había otro del otro equipo por la pizada, era diferente. Tengo que poco más eco. Ajá, como te vas a morir. Más... Ah, vos. Ah, yo creo que esta, esta media, vos. Tomate esta... Tengo un viewer. La hago. Yes. Gracias. ¡Qué rabia! Esa era nuestra, pero esta también será nuestra Aquí hay mena de lanzagranadas ¿Quieres llevar las minis? Eh, va Va, acá te voy a dejar Creo que ya estoy con armas Así yo los explosivo ¡Vamos! ¿Vos es al hogar? ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, no es para acá, como siempre Bueno, qué rabia ¡Sí, hermano! ¡Vamos! 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 ¡Ahí güey! ¡Apú! ¡Ay güey! ¡Qué ha quedado trabado ahí! ¡Búy! ¡No! ¡Eve van a esputarnos! ¡Qué pedo! Casi no le han contado Oh, se lanzó, se lanzó, se lanzó Ahí viene, ahí viene Cuidado, cuidado, que la hermana anda Rolanda, cayó por acá Ahí va, ahí va Ahí abajo hay mara, ahí abajo hay mara Dejalo, dejalo Ulu, ulu Yo quiero participar Ahí me, ajá, pero a los que están ganando siempre pegales A los que se ven mejores Ahí, el que está arriba, el que está arriba Ese sabe por... Cuidado ¿Qué? Que hay uno apuntando a que se caen, no sé Ya no disparemos, dejé que se queden quietos Y... Pero no, no, no te sumes A ver Hacemos el surprise, motherfucker Yo creo que... Ahí viene, ahí viene gente Es que eran dos contra bomb Ahí viene, ahí viene gente Es que eran dos contra bomb Es que eran dos contra bomb ¿Dónde? Ahí viene... Vienen de torres Van a subir ahora a la colina Ahí está, ve ¿Qué? ¿No vieron nada? Uh, le saqué 86 Ah, izquierda, man Buena, buena Ahí en la casita están de nuevo, eh A donde estábamos viendo Ahí el... Uh, uy No, no A mí que... A mí no me vas a estar haciendo eso, perro Aquí no Aquí no Aquí no, perro ¿Qué hacemos? Porque estamos fuera de... Del lugar, vos Nos va a pasar como lo hagas pasado No hay trampolín, no Muy lejos estamos Yo tengo trampolín Simón Trampolín Ah, ponernos Vámonos Y deja ese 4 Tiene ese 4 No, no, no Vení, vení Si, pongamos el trampolín como por acá, ¿verdad? Hay que irnos, diabos Vení por acá el trampolín Poner el trampolín Voy a jalar este árbol Acá, vení, vení Vivo, vivo, vivo Vivo, vivo Caí algo Vivo, vivo, vivo Madre, ¿qué? Vení Ah, yo pensé que era trampolín Ah, no A ese tipo Este no es trampolín, es saltador, pussy Si Ah, vaya El problema es de traducción Lo siento Me tengo que Me lo caer Que F***, hay otro Bro, no te vayas por ahí Uh, es mara que enfrente No, no, no Subí, subí, salí del cráter Salí del cráter No, no, no Yo no quiero esa shit, boss No necesito No necesito Esta ansiedad es mi vida No necesito No necesito Bueno, pero igual No necesito Hay que cruzar una de estas shit, boss Mano, vamos a Si me van a ir a llamar a la wabes mano Y perdí tiempo ahí, estar subiendo y bajando Vamos 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 A esos magios les hubiera tirado granadas, la verdad traía 8 Y lanzagranadas también traen ¿Es mejor llevar minis que escudos grandes o qué? Sí, sí, porque te puede repartir Ya, hay ahora un botiquín grande, pero hay vendas Ajá, hay un botiquín grande A ver, yo voy a llegar dentro del mapa en pocos minutos Es que las vendas se pueden repartir, ¿entendés? A huevos Democracia Oh, hay un maravilla Aquí, toque, 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 está solo, está solo Está disparando, va Fuck A la madre, bro Esos son malos, son malos Ahí te matan Ajá, yo voy a construir Y vos te dedicas a darle su presión Allá abajo está, ve Ajá, a ese está esto retocado El otro se está sumando ahí arriba Bueno, esto lo va a terminar a los Qué payasada Me he hecho uno Déjame ese bus, déjame ese perro Ahí está, Rauro Uh Ahí está Ah, me lo hubieras dejado Ah, yo no quiero que te maten, bro Yo te quiero mucho Ah, hay maravilla enfrente Espera, espera, tenemos trampolín No, no, agarra el loot primero Ah, va A ver, hay trampolín Ah, shit Alguna pistola de... Ah, tienen rifle de casa No, no tienen rifle No están rifles Acá hay un rifle de sniper Te querés el de casa, yo traigo uno de casa Ah, no Porque hay otro sniper acá Así te dejo el de casa, si lo querés No le vamos Vaya I don't care No le pude agarrar a ese... Shiga Bro, lanzagranadas, ¿no tenés? Eh, misi... eh... Eh, bien Va A la madre Buena onda, buena onda Toma Falta uno Oh Uh, andan tirando Aquí enfrente van a estar, Pat No corras, no corras No cambies de arma Follow me, boy Ah, ya lo vi Ah, no nos vieron Uh, deja que se... uy Que se shiguen Ah, ya están Todos... Todos... Ah, como le quiero pegar a esos... Ah, nada, ya se están escondidos Ya no los veo Cuidado Me quedaron de ruedas Me quedaron de ruedas No hay, pero a veces... Alguien te está apuntando y ni sabes Más... Más... No se mantienen de ruedas No se mantienen de ruedas Pero... Acá retraídos Acá atrás no quiero... No, nada... No, nada... No se vea Los de acá... Dejemos a ver si se matan a alguien Si se echan a uno... Como que no... Entonces esperamos Ahí va, atacamos Esperamos si hacieron más A ver Mano... Yo creo que nos miran desde acá Yo acá... Te miro... Estás abierto ahí para que te disparen Bajemos acá Rondeemos el mapa Uy Bueno, empezó la barrita ¿Quieres rondearlos? ¿Crees que me vaya yo por arriba? Uy, 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 aquí ¿Me voy con vos? Ellos se están construyendo... Ajá Cualquier cosa tengo trampolín Pero... El mero trampolín El mero mero No va Ah, ya los vi Quedan siete ¿Estás? Vamos, bro, bro, bro Te vas... Muy, muy, muy cerca Acá ya me había los chigas, mano Le voy a pegar a este boss Dame permisión Va, dale Va, dale Dale, dale, dale Dale, dale Mano, venite por acá Mano, tengo trampolín, vos Yo también tengo, yo tengo trampolín Cualquier cosa Por eso ¿Tenés? Yo sí tengo, sí tengo Yo porque faltan 31 segundos Y... Estoy en mala zona A ver, si querés vení para... Ah, no, no ¡Uh! Me bajó Ah, yo me caí, qué mula Me caí No, no Me bajó Si querés usa trampolín Y vení para acá No ¡Fuck! Quedamos tres Esos dos y uno quedan... Ah, la bro Mano, yo me caí, vos Es que mula No, me caí... Los tenía... Los tenía... Estaba yendo por arriba Me caí en la pinche montaña De porquerías Fuck Qué rabia, mano No, me caí en la pinche Esos, mis ¡Suscríbete al canal! 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 mirá, hay uno de 50 y ni a revisar ni aca aquí hay coge también, mirá vamos a revisar más esto ahí estamos, perros no hay ventas carro oh, hay dos, hay dos carros hay dos carros ¿en dónde? ah, en el viernes ahí se le pegó a este creo que uno va conduciendo, son dos, son equipos pero uno va uno y uno oh, ahí chocaron, ahí bajó uno ojalá se que ahí, si se entra en el carro le pego o no no, a la madre son sin skin estos chavos mano, para estar, mira lo que están haciendo le bajé a Vayne le bajé no, tampoco tanto no, no, no no, no 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 vamos a ver ah, portales vivo, portales hay portales vamos, 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 vamos está el otro carro también podemos entrar en el portal con el carro si, pero no, vamos a planear vivo, venite, venite, pela, pela no, hermano, esto es personal a veces tienen suerte vos y te dan ah, ojalá tengas bastante suerte hoy vos vivo voy, voy, voy a mí no me gusta hacer guerras y vos por ver vos necesitabas salud, va, te llevo un pack hay pack ahí 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 te lo llevo vámonos está listo uno, dos, tres, ya vamos a quedar arriba ahí te va a dar el pack te hagamos en lo más alto, ok? si mami, si mami tus fucking pussies ahí los güeyes se van a venir se van a venir, se van a venir comenzan a construir están con el carrito esos mendigos toma, toma toma pasame, pasame, pasame buena mano construir mi acá la pack toma o, oh, oh, oh burú uu, mano no se como chingados le iría a ese ahí bol yo no se que paso acá vos pero esto acaba de pasar ¿Toma esta vez? Puches Al pedo me tome el... necesito a los... vos tambien, ma Bueno, bueno Murió Pobrecito Acabale agarrando todo su shit, tío Eh... Vamos a mover esto porque no cargo... Namos remuertos, vos Ah... No Estaba en peores condiciones Había mas mar abajo, los del carrito murieron Ellos aqui atrás Es de este lado, de este lado A lo que si estamos dentro ¿Estamos bien? Perré A ver si le dije hechazo Ay madre Vamos bro, vamos bro Va bajando uno creo Ah no, perdon Era... Era la mira térmica Cuidado Se le echaron a esos Ahí hay otro chavo Hay dos ahí, hay dos ahí Hay dos ahí Hay dos ahí Andando corriendo Eso es vos ayuda ¿Dónde es eso? Mano, habla pues, mano, ¿qué me dijiste, mano? Ah, me van a matar, me van a matar No, no, vos no me dijiste nada, bro Te dije acá abajo Acá abajo, mano, abajo, ¿dónde? Bueno, abajo, abajo, acá a la par, hermano Abajo, 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 me dicen Voy a terminar este fucking stream